Mario Fox Dinkon, yo te he dicho todo lo que sé, joven, eh Espera, mencionó Humbley Jims, el sitio ese de las tortitas por el puente del este Dañador, dígame a tortitas, sí, sí, dones, vale, pero no Muy bien, y acuérdate, tráemelo Un grupo de errantes vino el otro día y nos venían a hablar más Y de que te vengo bien, ¿no? Vale Hay que buscar a la mujer esta, ese siguiente objetivo Vale, nueva visión desbloqueada Vamos en esa dirección, ¿no me marcas el camino? Se me pone el mapa que es por aquí, pero no me marca el camino Pues voy a marcarla, ¿eh? Vale, ahora sí está marcado Eh, ¿hay gasolina aquí? ¿Cómo voy de gasolina? De gasolina vamos a un 64% Hay algún punto más cercano Este punto está más cercano pero tampoco te creas que mucho y entre el tiempo de carga y todo eso Al final no va a ser nada Voy a ir a... vamos a repostar Vale, aquí tenemos aquí gasolina cerca Vamos a repostar y nos vamos a esa ubicación A buscar a la joven esta Que... vamos a ver quién es, ¿eh? ¿Será Sara? Pues no lo sé No lo sé Y nos ha dicho Taker que la llevemos con ella A su campamento, a Hot Springs Parece que cuando la encontremos Eh, al igual que pasó con las medicinas Hostias Bueno, hostia, me he pegado Eh, parece que al igual que con las medicinas Vamos a tener la opción de llevarla O bien con Taker O bien, eh, con Con Copeland Al campamento de Copeland Así que Interesante eso, sin duda Hostia, se han desaparecido los Los que nos atacaron aquí Los herrantes que nos atacaron Habrán quitado los cadáveres Más de ese grupo, ¿no? Eh, a otras personas de ese grupo, ¿no? Digo yo Los engendros también los han quitado aquí Ni idea Vamos a movernos Vamos a girar la moto Y nos vamos de aquí Sí, los engendros tampoco están, ¿eh? Pues no sé si es porque han pasado varios días Si es porque se han llevado los cadáveres para quemarlos Ya hemos visto alguna que otra hoguera, ¿eh? Entonces puede ser que De ahí, por ejemplo, sí que había todavía engendro Bueno, puede ser que se hayan llevado los cadáveres, pero Vale, no sé que también hay todo el tiempo, pero Pero vale, te lo compro Te lo compro Campamento de emboscadores, ¿dónde? Aquí tenemos un campamento de emboscadores Pero vamos a ir para allá Vale, hay un francotirador Hostia, hay muchos por aquí Hay unos pocos por aquí Pero a mí lo que me interesa ahora mismo es El campamento Hostia, es que está ese disparando Vale, vamos a acercarnos por aquí con la calma Y ojo con las trampas Sé que estos ponen trampas Ya lo vimos la otra vez ¿Lo has visto? Ni de coña Me he callado Si estaba solo un poco asomado Voy a esconderme, voy a esconderme Voy a esconderme o voy a dar la vuelta Voy a seguir dando la vuelta 0 de 14 Ostias 0 de 14 No, no has visto nada Ostia, no tengo la ballesta Vale, digo yo Digo yo Vale Vale, pensaba que con el silenciador Pensaba que con la pistola Le iba a contar un tiro en la cabeza Vale Ya hemos visto que no Hostia Vamos a hacer la pistola Vale Vale Que se alerte Que se alerte por ahí Que se alerte por ahí Pero no vengáis a la cobertura esta Que al final me vais a ver En una de estas Es que Es que Vaya Váyatela Tío Es que váyatela En serio Sí Ha muerto Menuda liada Tío Por fiarme Por fiarme De la pistola silenciada Sabes A lo mejor Sin silenciador Si me ha dado un tiro A la cabeza Pero con el silenciador No Van a venir para acá Pues es probable Es probable Entonces hay que Hay que moverse de aquí Por aquí Por aquí no veo nadie Ahora mismo no veo nadie Por aquí Pilla pilla Aquí es chatarra La música está a tope Pero ahora mismo No estamos Realmente en un conflicto Mira aquí están las puertas Estas que vimos la otra vez Vale Que veis Lo que hay aquí Son unas latas Hay uno por aquí cerca Hay uno realmente cerca Es que están por abajo Tío ¿O dónde? Vale Vamos a escondernos por aquí Lo que no sé Es cómo llegar hasta allí Tío Lo que sona así Son en Gendron ¿No? Hostias Venga hasta luego Venga hasta luego Venga hasta luego Vamos aquí Pero es rápido Vale Tengo que llegar hasta ahí Joder Joder Tío Me he comido la trampa de mierda La puedo coger A ver Joder Ah Me la puedo llevar Pues vale ¿Cómo se supone que paso por aquí? Diría que no puedo pasar por aquí La trampa que la llevo en la mano No te volví a trampas Ah pero la dejo de tirada entonces Sí La verdad es que Ahora mismo no puedo hacer nada con esa trampa Vamos a intentar Colarnos por aquí Es que por aquí tampoco ¿Por dónde es eso? ¿Por qué tengo que llegar ahí? ¿Me han visto? No Creo que no No lo ha matado Con el francotirador Pues a ver lo mataría con un tiro Aunque no lo hubiese dado a la cabeza A ver A ese sí le he dado Pensaría bien matar desde francotirador Sí Estaría muy bien Me ha marcado a ese por ahí Desde aquí no veo ninguno más No están alerta No están viniendo a por mí Marca hoy a uno Pero Se desmarca Ahora sí me están disparando Ahí sí parece que me están disparando a mí A ver que yo me entere Si dejo de comerme trampas pagoso Mejor A ver que yo me entere ¿Por dónde se sube? ¿Cómo llego ya hasta dónde está esa gente? Uno más y ya Queda uno más No sé quién queda pero Por aquí aparecen más trampas Que me las puedo llevar y tal Pero No es lo que busco ahora mismo Pero han acabado A costa De que aparezca esta gente Vámonos Pero vámonos Claro Han muerto Pero Pero mirad todos los que hay No estoy ahora mismo Para escuchar Radio Oregón No puede ser Bueno 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 Corre 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 Recupera la resistencia Pero ¿Esto es que son? ¿Esto es una horda o qué? Las hordas creo que son un poco más bestias Pero esto es También Una buena Esto no es una horda Pero es una buena Necesito recuperar resistencia Vale, 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 vale La moto es aquí La moto es aquí Me sube, me voy Me sube, me voy Me sube, me voy Madre mía Chaval La que hemos liado Aquí en el campamento De mierda Tío Pero que hay un nido ahí O que hay ahí Tío Para que se haya formado Esta Voy a entrar por aquí Por la parte de atrás Pero menuda Menuda liada Menuda liada Chaval Vaya cantidad De engendros Que había aquí Tío O que había Que ve que hay ¿No? Sobre todo por la parte de abajo Había ¿Esto está viniendo por mí? Sí Vale Iba a repararlo No va a ser posible Porque no tengo chatarra Vale, problema Porque me acabo de quedar Sin arma Cuerpo a cuerpo Y eso Es igual A problemas Vamos a cargar El combustible De la moto Y vamos a echar un ojo Por el campamento Que supongo Al final del campamento Pues he matado yo la mitad Y la otra mitad La otra mitad Se los han cargado Los engendros estos Y aquí está el chatarra Vale Pillamos aquí esto Recuperamos Y por aquí ¿Y por aquí qué? Pues por aquí Habrá algo ¿No? Espero A ver La chatarra No, no No me entusiasma ¿Eh? Esterilizador Inventario lleno Pues espérate Porque eso Se soluciona ahora mismo Creando vendas Que he gastado Bastantes Creamos el máximo de vendas Y ya no estamos llenos De esterilizador Vale Tú ven para acá ¿Habrá algo Al otro lado del puente? Seguro, ¿no? Porque no se podía acceder Desde allí Hay engendros abajo No sé si nidos Pero engendros hay Y no parece que pocos Bueno, es que Todos los que han subido Entiendo yo que eran Los que había aquí arriba Realmente digo O montáis un campamento Encima de Desde una zona Plagada de engendros Muy listos no sois ¿Eh? Cracks Muy listos no habéis sido Bueno, vámonos a la moto Vámonos a la moto Y nos piramos de aquí Aquí hay copa auto No parece que haya nada más Hay algún cadáver por ahí A ver ¿Tenéis algo? Trapos Y más trapos Bueno Algo es algo Subimos a la moto Y nos vamos aquí Eh, quítame esta marca, ¿no? Esto ya está Investigado el búnker Ah, espérate Aquí había búnkeres Búnkereres ¿Cómo se dice? No, no sé cómo se dice ¿Dónde está el búnker? Voy a moverme Porque parece que está Por esta lado de aquí A ver, ¿dónde está el búnker? Esa etapa que hay aquí, ¿no? No es solo Vale, vale Es verdad que los campamentos Estos tenían Tenían búnker En los que Los que entrar Se ocultan en centro Pero están abajo Están abajo No hay que preocuparse No van a llegar hasta aquí Vale A ver qué tenían aquí dentro Ya me extrañaba, ¿no? Porque estaba viendo que realmente Habíamos completado el campamento Y seguía estando ahí en el mapa activo Además Tampoco habíamos cogido casi nada, ¿no? Aquí, aquí es donde hay cosas Dame lo que tengas por aquí Un mapa Sí Vale, ya está Misión completada Campamento de emboscadores de Belknap Belknap Eso es lo que estuvieron hablando, ¿no? Con Sara en el flashback Hot Springs Aumenta la confianza Muy bien Hay que mover todos los emboscadores Por las festivales rutas de viaje Vale, sí Ya lo sabíamos Cóctel de resistencia Vale, la receta para elaborar cócteles de resistencia El cóctel de resistencia Tenemos aquí uno Vale, acá está Trapo, valla y esterilizador Tenemos ya la receta para poder hacerlo No sé No sé para qué sirve exactamente Supongo que Para que la resistencia no te baje A lo mejor Podría ser, ¿no? Aquí tenemos un depósito de armas No tenemos ningún arma que coger La verdad Podría coger la ballesta Pero, nah Estamos bien ahora No hay nada más aquí, ¿no? No, al principio de aquí Nos podríamos ir Vámonos Y ahora sí Nos vamos a la ubicación esa Aquí no estás a salvo Que es el siguiente punto de la historia A ver, la moto la he dejado aquí atrás Así que Subimos Y nos vamos Media vuelta Por aquí mismo Podemos ir Y nos esperamos de aquí Adiós, engendros No me apetece mataros Y gracias, ¿eh? Por echar una mano No me preguntéis Cómo me ha aguantado la moto Pero es que Lo he visto Claro, para tirarme Y después he dicho No, ya me tiré una vez En una situación así Y acabé muriendo Y normalmente se morirá ahora Y he hecho bien He hecho bien He frenado en el último segundo Había media moto fuera Eso En la vida real No sé hasta qué punto Podría haberme salvado de la caída Pero aquí me he salvado Y eso es lo que cuenta En la vida real No creo que Vivamos un apocalipsis Zombie Ni nada Por el estilo No, no lo tenía pinta No, test No Quizá Dentro de No sé 100, 200 años Sí, la verdad es que es mala idea Intentar atropellar a un ciervo Con un coche todavía Con la moto Con la moto No, no lo veo yo Una idea ¿Dónde anda? Mira Vale, hay nidos aquí Cinco nidos Joder Malo eso, eh Hemos llegado A la zona donde fue vista La mujer esta A ver qué pasa aquí Vale, hay que buscar por aquí Mientras tenemos Cinco nidos aquí en la zona Parece que sigue por aquí No parece Sara No parece Sara Que por cierto No he tenido tiempo de comentarlo En uno de los flashbacks Hablaba Sara De que De que había llegado hace poco La habían contactado por el laboratorio Estudiaba plantas Igual Tiene algo que ver Sara Con Con todo esto que ha pasado Quiero saber Igual Sara Tiene algo que ver Con todo esto Eso del laboratorio Estudio plantas Que rip aquí Puedes recibir mucho daño Durante la batalla Ponte a cubierto Para aplicar vendajes Y usar botiquinas Eliminar los rip De Marion Forks Vale Yo antes voy a preparar cositas Por ejemplo Vamos a preparar un par de ellos El tema de Cócteles de salud No tengo Venda Los botiquines ¿Dónde se usan? Espérate Lo que yo le doy Aquí a la izquierda De curar Son botiquines ¿Quién sabe? Aquí hay gasolina ¿Se escucha por aquí? Eso es que se escucha Son renacuajón ¿No? Pero vamos a ver Tío ¿Por qué? Mierda ¿Por qué mierda No hace la baja silenciosa Tío? Me ha notado a este Vale ¿Hay un francotirador? Joder Hay unos cuantos Hay unos cuantos No, por favor Llevo un rato Escuchándote Crack Vale Por suerte lo he notado Pero no me han visto Gacha 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 ¿Hay más? Quieto Tú no has visto nada Uno menos Uno menos Pero si me ha visto ahora Ojo Un rato abajo ahí arriba Vale Vamos a marcarlos Para saber Por dónde se mueven Hostia ¿Pero esto qué es? Me han tirado No lo he matado Tío En serio Francotirador Debería matar De un tiro Qué camino Los rips Estos son unos flipados Vale, vale Ojo Ojo que se nos complica Esto Vamos a curarnos Y ojo que se nos complica Le he dado en la cabeza No me jodas No Si es que está 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 sin vida Ven, ven 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 No, no es que está sin vida Es que no lo había Marcado Pero bueno Que tampoco Le debía quedar mucho Porque le he metido Un buen tiro Y este Pues nada Pues a este Le he pegado un tiro antes Podría haber muerto antes No le he dado No le he dado Por disparar rápido A que me mata Me has perdido de vista Crack Bien Muerto ¿Qué nos queda? Pues queda ahí uno No sé si Queda alguien más Vamos a cambiar Aquí Ah, le he dado un reno Bajo Bueno Iba a meterle la cabeza Y se ha movido Pero tiene que quedar Alguno más Tío Estás justo detrás De la bandera De Estados Unidos Y no te puedo dar Bueno Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos algo Que parece que sí Vamos a encontrar cositas ¿No? ¿Tú qué llevas? Una bomba de tubo Vale Estuve escuchando Mucho Mucho ruido Este es el ruido Que estaba escuchando Este es el ruido Que estaba escuchando Hay otro allí Vale, hay otro allí Que es el que estaba arriba Venga A tu casa Muere de un par de golpes Cosa que se agradece Vale, mueren rápido Hay un nido ¿Dónde? ¿Es aquí dentro? Sí Es aquí dentro Vamos a esperar Venga Venid para acá Son unos cuantos Este es que punto rentable El molotov No mucho Solo he matado a uno Con el molotov No ha sido muy rentable Vale Muertos Los zánganos muertos Los renacojos muertos El nido fuera Y gasolina Para mi moto Que eso creo que es poco necesario En este momento Voy a reparar la moto Porque la moto está En 56% Voy a repararla Voy a repararla Para ver cuánta chatarra gasto Y ahora Dependiendo de eso Pues Me sobra chatarra suficiente Para reparar el poste Perfecto El poste se repara 100% Claro Entonces lo suyo sería Dejarlo prácticamente al mínimo Sería lo suyo Sería lo suyo La moto No me deja usarla Vale Si no me deja usarla Es porque tampoco Hola Llevo gasolina Llevo gasolina Pero no me deja repostar la moto Nada Pues no me dejes No iba a cogerla Simplemente iba a repostarla Por aquí no hay nadie ¿No? Confío en que no Este caroce no me lo voy a llevar Y por aquí hay algunos cadáveres Hay bastantes cadáveres De estos de los RIP Que no he mirado Igual me interesa Bueno todos Llevamos uno solo La bomba de tubo La tenemos ahí No sabemos fabricarla Pero tenemos Ahora mismo tenemos una Que le hemos robado a esta gente Pero aquí hay algo tirado Más que los heno Todo esto es bueno Porque nos va a hacer falta Para reventar los nidos Pero aquí no hay nada más Vale Esta casa de aquí delante Hay cadáveres aquí Hay cadáveres Pero el mapa Minimapa no marca Que haya enemigos De ningún tipo No, no es mejor que haya enemigos Los cadáveres Parece que están arriba Pues habrá que subir Habrá que subir Habrá que subir Por ahí Eh, chatarra Trae Me la llevo Que ahora le hemos encontrado Ya utilidad a la chatarra Para reparar la moto Cuando me pego una hostia Que parece que Va a ocurrir bastante Y sobre todo Para reparar las armas Cuelpo cuerpo Aquí no Aquí sí, ¿no? ¿Cómo que no se va a abrir? Ya estoy Y así nos quedamos Con un no se va a abrir Esta ventana da No, esta ventana No, esta ventana Me he colado yo ahora mismo ¿No puedo entrar en esas habitaciones? Hay cadáveres ahí Pues no puedo Hay algo Estoy viendo ahí Que Como que hay algo De esto histórico ¿No? ¿Eso es la entrada? Sí Monumento al forajido La leyenda de Oregón ¿Vale? Ahí queda eso ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? En este punto ¿De seguir matando ríos? Sí Voy a seguir matando ríos Nos hemos tomado un descanso Pero esto Sigue No Eso sonaba Sonaba bien Eso todavía sonaba bien Muy bien Recarga Recarga Ya no tengo prisa Se han movido Venga ya Le he dado la cabeza Tío Eso también No me jodas Tío Le he dado la cabeza Claramente Estáis tocados ¿Eh? Tío Pero si se está Prácticamente muerto Tío Sí Mira lo que le queda de vida Vale Tengo un problema Me estoy quedando Sin munición Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad